Sino Táctico Hazlos picadillo, Spartan Muerte doble Has ganado el liderazgo Has perdido el liderazgo Se les ha cascado el escudo Otro abatido Has ganado el liderazgo Has perdido el liderazgo Has perdido el liderazgo No dejéis de moveros Has ganado el liderazgo A medio camino de la victoria Has perdido el liderazgo Has ganado el liderazgo Muerte doble Muerte doble ¡Gracias! ¡Nada de pararse! ¡No dejéis de moveros! ¡Se acercan! ¡Cerca de la victoria! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Muerte doble! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Matanza! ¡No! 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 ¡Has ganado el liderazgo! ¡No! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Muerte doble! ¡No! 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 Fuerte doble ¡Has ganado el liderazgo! Muerte doble Muerte triple Muerte doble Muerte doble Muerte doble